Y así me gustaría hoy presentar el tema en el que vamos a meditar esta mañana, pero que creo que se va a convertir en una serie porque es un tema importante y vital para nuestra vida espiritual. El tema va a ser el factor fe o la fe y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar los problemas con fe. Y fijaros, la fe es algo vital, es algo esencial en nuestra vida cristiana. En 1517 un monje agustino llamado Martín Lutero comenzó algo que se conoce como la reforma protestante de lo que somos herederos los cristianos evangélicos. Y él comenzó esa reforma de la iglesia porque descubrió un texto en Romanos, yo creo que todos lo conocéis, en Romanos capítulo 1, versículo 17, enseñando en la universidad la epístola de Romanos, de repente descubrió ese famoso texto que dice el justo por la fe vivirá. Y viendo lo que estaba viviendo la iglesia y el cristianismo en aquellos tiempos, donde la espiritualidad se había pervertido tanto que ahora el perdón se vendía a través de las indulgencias, él decidió iniciar un diálogo con la iglesia y clavó las 95 famosas tesis de Lutero en la puerta de la universidad. Y eso dio inicio a lo que se conoce como la reforma protestante de la cual somos fruto los evangélicos. Fue el redescubrimiento de la salvación por la fe. Fue el redescubrimiento de la fe en la vida cristiana lo que dio inicio a ese movimiento del cual nosotros somos fruto. Pero me gustaría leerte el texto en el que se basó Martín Lutero. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. A la salvación se llega por la fe, pero la salvación se continúa, la vida espiritual se desarrolla por la fe. La vida del cristiano tiene que ser una vida de fe. Es esencial no sólo alcanzar la salvación por la fe, sino vivir nuestra salvación a través de la fe. Y hoy me gustaría hablar un poco acerca de esto. Y para ello vamos a ir a un texto que yo creo que es muy conocido y que nos va a ayudar a comprender mejor qué es, qué no es la fe y cómo la fe nos ayuda en nuestra vida cristiana. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 22 al 24. Respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, tened fe en Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es tener fe en Dios? Vamos a tratar de definirlo y vamos a hacerlo diciendo primero lo que no es la fe. ¿Vale? Estamos hablando de la fe y vamos a ver lo que no es la fe. La fe no es optimismo. Yo no estoy en contra de ser optimistas, pero la fe no es optimismo. No es creer que el universo conspira a favor de nosotros. Eso no es la fe. No es pensar que todas las cosas pasan porque hay un universo que nos quiere enseñar algo. Estos días se cayó un avión en Brasil, no sé cuántos lo visteis. Y quizás el sobreviviente, porque hay un superviviente que la prensa se ocupó de entrevistarlo rápidamente y él dijo, ay, las cosas pasan, quién sabe por qué. Bueno, y los que iban dentro del avión, ¿qué mensaje les quiso mandar el universo? La fe no es optimismo, no es pensar que el universo conspira a nuestro favor. La fe no es mentalidad. Estamos viendo en las Olimpiadas como... Pues los fallos del directo. Pero la fe no es mentalidad. Que yo no tengo nada en contra de tener una buena mentalidad. Vemos en las Olimpiadas como la mentalidad es muy importante para los deportistas, para que compitan y den el máximo. Ellos tienen que ir con la mentalidad de vencedores. Pero la fe no es mentalidad. Quizás la mentalidad es una habilidad psicológica, pero la fe no es psicológica, es teológica. Así que mentalidad no es fe. Fe no es conocimiento bíblico. La fe no es ir adquiriendo conocimiento bíblico y más conocimiento bíblico a lo largo de nuestra vida. De hecho, Jesús, a quien más criticó por su falta de fe, fue a los que más conocimiento bíblico tenían, a los religiosos de su tiempo. La fe no es magia. La fe no se trata de recitar una serie de fórmulas que hagan que aparezcan lo que yo quiero. La fe no es la moneda que metemos en la máquina expendedora para que salga lo que a mí me apetece. Eso no es la fe. La fe no es fantasía. Porque hay gente que piensa que si tienen fe van a vivir en un mundo fantástico. Donde no va a haber problemas ni dificultades. Eso no es la fe. La fe no es ver. Si los notarios dicen, doy fe. Cuando ven algo. Cuando ven que entre dos personas se firma un contrato, ellos dan fe de lo que han visto. Pero la fe no ve. La fe declara antes de ver. La fe es la certeza de lo que no se ve. Así que la fe no es optimismo, no es mentalidad, no es conocimiento, no es magia, no es fantasía, no es ver. ¿Qué es la fe? Os voy a poner mi definición de fe. Esta no sale de ningún libro. Es mía propia. Y yo creo que este texto que hemos leído apoya esta definición. Fe es confiar en Dios. Confiar en Dios. En su persona, en su palabra, en su poder. Y expresándolo, fíjate, de alguna manera, de forma anticipada. Eso es la fe. Confianza en Dios. En su persona, en su carácter. En su palabra, en su poder. Confiar que Dios puede mover las montañas porque Él es todopoderoso. Confiar en su carácter. Y expresarlo. Fijaros que dice cualquiera que diga, cualquiera que expresa lo que cree en su corazón. Cualquiera que diga, entonces sucederá. Expresarlo de forma anticipada. Y cuando nosotros leemos el capítulo por excelencia, acerca de la fe, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo todos los héroes de la fe expresaron su fe de forma anticipada de muchas maneras. Algunos expresaron la fe a través de la obediencia. Otros a través del riesgo. Otros a través de una ofrenda. Otros a través de la perseverancia. Expresaron su fe en un Dios que no veían de alguna manera. Así que la fe tiene que ver con esto. Con confiar en Dios, en su persona, en sus promesas, en su palabra, en su poder. Y expresar esta fe de alguna manera, de forma anticipada. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver, lo iremos desarrollando, pero vamos a ver cómo nos ayuda la fe. Qué beneficios nos aporta la fe. Lo primero, la fe nos ayuda a enfrentar nuestras dificultades. Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Y esta expresión de quitar montañas de delante no tiene que ver con cambiar los paisajes, transformar la paisajística de un lugar. Esa expresión en los tiempos de Jesús tenía que ver con quitar problemas de delante. Quitar montañas era quitar dificultades, obstáculos de delante. Nosotros sabemos lo que son los montes, porque vivimos en un monte. Y sabemos lo que cuesta vivir en un monte. Sabemos lo que cuesta subir los montes. Subir y tener que enfrentarte a esa subida día tras día es algo costoso, a veces doloroso, a veces es algo que queremos evitar. Por eso el ayuntamiento nos está poniendo tantos ascensores. Porque los montes son dificultades, son problemas que tenemos que enfrentar en la vida. Y la fe nos ayuda a enfrentar y superar esos obstáculos. Sabes, yo no sé si te has dado cuenta de que, bueno, cuando subes al Castro te das cuenta de que estamos rodeados de montes por todos lados. ¿Sí? Esta Galicia es lo que tiene tanta montaña. Y la montaña es algo común en nuestra tierra. Es algo que vemos en el día a día y algo con lo que nos relacionamos día a día. Y yo creo que los problemas son así. Los problemas son circunstancias del día a día. Los problemas es algo inherente a la vida. Los problemas no son algo extraordinario, son algo normal, son algo habitual. Pero los creyentes han pensado que la fe es fantasía. Que cuando uno se hace creyente automáticamente, los problemas van a desaparecer. Y la vida va a ser lisa y llana. Va a ser fácil. Confunden la fe con la fantasía y cuando se encuentran con la realidad se vienen abajo. Cuando ven que por tener fe los problemas no desaparecen automáticamente, sino que siguen ahí y están ahí. Entonces se vienen abajo en su fe, se enfrían, se apartan, abandonan la fe y siguen viviendo su vida como pueden. Porque han confundido la fe con la fantasía. Pero la fe no nos evita los problemas. La fe nos ayuda a enfrentar los problemas. La fe no es para cuando las cosas nos van bien. Simplemente. Cuando las cosas nos van bien, podemos celebrar nuestra fe. Pero la fe es especialmente cuando tenemos montañas delante que la necesitamos y tenemos que echar mano de ella. La fe es para cuando estamos a punto de rendirnos. La fe es para cuando estamos cansados y desgastados. La fe es para los momentos dolorosos. La fe tiene lugar ahí. Jesús dijo, cualquiera que le diga a ese monte con fe. Y daba por sentado que en nuestra vida espiritual íbamos a tener que enfrentar montañas. Montañas de dificultades y dificultades de todo tipo. Montañas de enfermedad. Montañas de falta de trabajo. Montañas de crisis familiares o crisis sentimentales. Todos nosotros tenemos que enfrentar montañas. Todos tenemos que enfrentar montes. La fe no nos exime de eso. La fe nos ayuda a enfrentar esos problemas. ¿Sabes? Jesús nunca nos prometió una vida sin problemas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero tened fe. Pero confiad. Yo me he dado cuenta de que a veces los creyentes tienen tan poca confianza, ¿verdad? Que en medio de los problemas se ahogan. Y en medio de las dificultades ya se vienen abajo. Y muchos se están levantando la mano. Bueno, al final hablamos de eso. Y es verdad que los problemas a veces cuesta enfrentarlos y cuesta atravesarlos. Pero yo he visto como hay dos formas de enfrentar los problemas tan diferentes. Y es tan diferente cuando uno enfrenta los problemas con fe. Es tan, tan diferente que uno dice, wow, cuando la fe se manifiesta en medio de los problemas es algo admirable lo que consigue. Yo a veces me encuentro a gente y me siento con ella un rato y me empiezan a contar los problemas que están teniendo. Y tú dices, sí, son problemas. Y te van contando. Y tú al final acabas derrotado y diciendo, uff, esos son problemas gigantes y tienen unas montañas. Y te dejan arrasado porque te empiezan a contar lo difíciles que son sus problemas y todo esto. Y se centran en profundizar en eso. No está mal, se desahoga la persona. Pero hay otras personas que están enfrentando problemas. Ayer recientemente me encontré a una persona así. Que están enfrentando sus problemas en el hospital. Y están ahí enfrentando un problema gravísimo. Y tú los ves en el hospital. Y cuando los empiezas a escuchar te dan ganas de pedir que te pongan en la cama al lado. Porque te están contando su problema y su monte. Pero te lo están contando con fe. Y te vienen diciendo, bueno, pues Dios me metió aquí. Pero yo estoy orando para que Dios me permita salir. Y Dios permitió que yo llegara aquí. Pero yo estoy esperando que Dios aproveche esto para que yo le sirva. Me contaba Sara que, ya sabéis lo que le pasó en el dedo. Me dice que estaba allí en el hospital. Y estaba confiando en Dios, esperando en Dios. Y esperando que aquello sirviese para algo. Y dice que le pusieron a varias compañeras en los días que estuve. Y me dice, y por fin con una pude orar. Tú dices, guau, qué forma de enfrentar su problema. Está subiendo el monte, pero lo está subiendo con fe. Yo creo que es diferente cuando enfrentamos los montes con fe. Son montes difíciles. Son montes que cuestan. Pero es admirable cómo los podemos enfrentar. Cómo los podemos atravesar. Así que lo primero que hace la fe es ayudarnos a enfrentar los problemas. Lo segundo que hace la fe es llenarnos de esperanza. Fíjate que dice el texto, y no duda en su corazón, sino que cree. Pero déjame entrar en esto. Porque el texto dice, y no duda en su corazón. Cuando tú ves un monte, tú empiezas a pensar en él y dices, ¿cuántos años lleva el monte así? ¿Cuántos años lleva el monte ahí? ¿Cuántos años lleva el monte sin cambiar de lugar? ¿Cuántos años lleva el monte sin modificar su altura? ¿Desde cuándo? Toda la vida. Desde que tú eres pequeño, el monte está allí. Nunca ha cambiado. Pregúntale a tus padres y te van a decir, el monte estaba allí. Antes de que estuviéramos nosotros. Y sus abuelos te van a decir lo mismo. El monte es un problema a veces que lleva toda la vida contigo. Y que tú lo ves y dices, esto nunca ha cambiado. Y cuando empiezas a pensar la de años que lleva ese problema acompañándote en la vida, tú empiezas a dudar de que eso pueda cambiar. ¿Sí o no? Empiezas a dudar y a decir, esto es lo que me toca. Esto me va a acompañar toda la vida. Porque ese problema lleva tantos años. Tiene un informe histórico acerca de los años que lleva presente. Que tú dices, esto ya no cambia. Y empiezas a dudar en tu corazón. Ahora, quiero que entiendas esto. Porque con las dudas, yo tengo dudas. Yo creo que una cosa es la duda razonable. Yo creo que una cosa es la duda mental. Y que esa duda no es un problema para la fe. Todo lo contrario. Esa duda es una oportunidad para la fe. Jesús en Getsemaní dudó o no dudó. ¿Qué le dijo al Padre? Si hay otra forma, que yo no tenga que ir a la cruz. Él dudó. Él dijo, si hay un plan mejor. Dijo, este no es el plan mejor. Lo mejor no es que yo sea el camino al Padre. A lo mejor hay otro camino. Y él dudó. Pero no dejó que esa duda llegase a su corazón. Sino que esa duda simplemente fue la oportunidad para que él confiase definitivamente en Dios. Y fuese y se entregase en la cruz del Calvario. Yo creo que la duda razonable no es un problema para la fe. Más bien es una oportunidad. Ahora, la duda es un problema cuando baja a nuestro corazón. La duda es un problema cuando creemos en ella. Porque cuando creemos en nuestra duda la convertimos en incredulidad. Cuando establecemos o instalamos la duda en nuestro corazón, la convertimos en incredulidad. Y la incredulidad nos impide, por definición, creer. La incredulidad nos impide, por definición, tener esperanza. La incredulidad nos convierte en personas desesperanzadas. Y a veces cuando vemos esas montañas históricas que llevan toda la vida, problemas de relaciones, problemas de soltería. Ya llevo tantos años, ya me he hecho mayor, esto ya no cambia. Problemas con la búsqueda de trabajo que uno dice, y ahora a mi edad, si no lo encontré antes, ¿cómo lo voy a encontrar ahora? A veces cuando nos enfrentamos a problemas históricos, las dudas nos asaltan y se instalan en nuestro corazón. Y nos quitan la esperanza y nos quitan el poder creer, creer que algo puede cambiar. Sabes, la vida sin esperanza es una de las vidas más tristes que uno puede vivir. La vida sin esperanza es una vida dolorosa. Es una vida aburrida. Es una vida difícil. Alguien dijo que se puede vivir 40 días sin comida, 3 días sin agua, 5 minutos sin aire, pero no podemos vivir ni un segundo sin esperanza. Y la incredulidad nos roba la esperanza y nos roba las posibilidades de creer. Sabes, se ha demostrado que la esperanza es vital para la vida. Fíjate, una investigación en una universidad de Estados Unidos. Estudiaron a 25.000 prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, 25.000 prisioneros. Su conclusión fue que una persona puede soportar casi cualquier cosa si tiene esperanza. La esperanza es vital para la vida. Víctor Frank, psicólogo y superviviente del holocausto nazi, él dice «Quién tiene un porqué para vivir supera cualquier desafío sobre cómo vivir». La esperanza nos da fuerza. La esperanza nos permite resistir. Pero sin esperanza dejamos de vivir y pasamos sencillamente a existir. Sin esperanza nos volvemos barcos a la deriva. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Dice «Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. La esperanza es un ancla para nuestra alma». Ahora, ¿para qué se usan las anclas? Las anclas se usan especialmente para cuando hay una tormenta y el barco va a zozobrar. Se suelta el ancla para que esas corrientes, esas olas, esa tormenta no se lleve el barco a lo profundo del mar y el barco se pierda o lo haga encallar en las rocas. El ancla le da firmeza, le da solidez. Eso es la esperanza para nuestra alma. La esperanza le da firmeza, solidez, fuerza, confianza a nuestra alma. La esperanza nos impide ser llevados a cualquier lugar. Una persona sin esperanza se levanta a ver lo que pasa en este día. Es llevado de aquí para allá, pero la esperanza no. Le da firmeza, seguridad a tu vida frente a las olas, frente a las tormentas, frente a las tempestades. Te impide ahogarte bajo las circunstancias. Eso es la esperanza. Y la fe, la fe nos da esperanza. Es la fe lo que nos da esperanza. Decíamos que la fe era confianza. Confianza en Dios, en su persona, en su carácter y en su palabra. Y esa confianza es lo que nos trae esperanza. Cuando tú confías en este Dios que te ama sobre todas las cosas. Entonces, no importa cuánto hayas metido la pata, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa lo mucho que te hayas confundido, porque Dios te ama a pesar de lo mal que lo has hecho. Porque Dios te ama inmensamente a pesar de lo terco, de lo rebelde que eres, a pesar de que las demás personas no te amen. Dios sigue amándote, porque Él es así. Ese es su carácter. Dios es amor. David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aún con todo el Señor me recogerá. Dime una cosa, para que tu padre y tu madre te abandonen, tienes que hacer las cosas mal, ¿sí o no? ¿No? ¿No? Algunos dicen que no. Bueno, cuando eres mayor, si tu padre y tu madre te dan la espalda, a veces tienes que plantearte si estás siendo buena persona. Hay de todo. Pero David está diciendo, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aún con todo el Señor me recogerá. Por muy mal que hayas hecho las cosas, puedes recuperar la esperanza porque Dios te ama. Puedes recuperar la esperanza porque Dios es bueno y Él tiene buenos planes para tu vida. No importa lo mal que lo hayas hecho. No importa lo mal que hayas vivido hasta aquí. Dios es un Dios bueno. Y Él siempre tiene buenos planes para nuestras vidas. Jeremías dice, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Puedes confiar en Dios, que es un Dios omnisciente, sabio. Y por mucho que te hayas perdido en la vida, Él siempre puede ayudarte a reencontrar el camino correcto. Yo no sé cuántos os habéis perdido con el GPS puesto. Yo me pierdo. Pero cuando te pierdes con el GPS, el GPS recalcula. Dios es así. Así de sabio. No importa lo profundo que te hayas ido y perdido. Puedes confiar que Él siempre va a reconducir tu vida al camino adecuado. Puedes confiar que Dios es poderoso. Todo poderoso. Y no importa las dificultades que se hayan levantado delante de ti. Él tiene poder suficiente para quitarlas del medio. Así que cuando tú confías en el carácter y en las promesas de Dios, tú puedes recuperar la esperanza. Sabes, en la Biblia hay más de 7.000 promesas para que puedas aferrarte a ellas, cualquiera que sea la situación que estás enfrentando. Tercero, la fe nos conecta con el poder de Dios. Dice el texto, os será hecho. Yo pregunto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a quitar el monte de delante? El que va a quitar el monte de delante es Dios. Dios es el que va a responder a nuestra fe. Dios es el que va a obrar a nuestro favor. Dios es el que va a hacer el milagro. Dios es el que va a darnos la provisión. Dios es el que va a darnos la solución. Fíjate, yo quiero decirte algo que te va a sonar fuerte, pero es así. Dios no hace nada en nuestra vida porque lo necesitemos. Dios no hace nada en nuestra vida porque le demos pena. Dios no hace nada en nuestra vida porque le hagamos chantaje emocional y nos pongamos a llorar ahí, llorar para decirle, o me das esto. Dios no responde a nada de eso. ¿Sabes a qué responde Dios? A la fe. Si fuera de otra manera, Dios estaría dándole salvación a todos los que se pierden, porque a Dios le dan pena a cada una de las personas que se pierden. A Dios le da pena a cada una, pero Dios no les puede dar la salvación por pena, porque a la salvación se accede por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de los hombres, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. La salvación es un regalo divino que se obtiene por la fe. Billy Graham dice la fe es el brazo que se extiende para recibir el regalo de Dios. La fe es el brazo que se eleva para recibir el don de Dios. Y sabes, todo en la vida cristiana viene como un don de Dios. La salvación, sí. La santificación, también. La provisión, también. El ministerio para servir al Señor y vivir una vida con propósito, también. Todo en nuestra vida se recibe como un regalo de Dios por medio de la fe. Y yo creo que muchas veces los creyentes hemos entrado a la salvación por medio de la fe, pero luego queremos desarrollarla por medio de nuestra fuerza. Y es por eso que muchas veces nuestra vida cristiana nos desgasta tanto. Por eso nos cansa tanto. Porque estamos intentando nosotros cambiar nuestra forma de vivir. Porque estamos buscando nosotros hacer que las cosas cambien, que los montes se aparten. Pero, ¿sabes? Todo eso es algo que Dios te quiere dar. Y algo que tú tienes que simplemente recibir por la fe. Es por la fe que recibimos ese poder que necesitamos para continuar. Fíjate lo que dice Efesios. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, los que confiamos, los que tenemos fe. Hay dos formas de ser luz en este mundo. Hace años creo que puse este ejemplo y creo que nos ayuda a visualizar cómo se debe de vivir la vida cristiana. Hay dos formas de ser luz en la oscuridad, sobre todo en los tiempos bíblicos. Una de esas formas es siendo una vela. La vela tiene una llama y esa llama es luz. Pero esa luz se da a costa del consumo de la vela. ¿Sí? La luz está encendida pero la vela se va consumiendo. Hay una segunda forma de ser luz y es siendo una lámpara. Una lámpara que se llena de aceite. La lámpara da luz pero lo que se consume no es la lámpara es el aceite. Y nosotros estamos llamados a ser luz pero no la luz de una vela no una luz a costa de nuestro esfuerzo. Estamos llamados a ser luz a costa del poder inagotable de Dios. que Él pone en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a vivir por la fe en esta gracia en este poder de Dios. Ahora déjame decirte algo. Esa fe esa confianza se tiene que expresar. la fe para ser fe se tiene que expresar. La fe es como la gratitud. La gratitud que no se expresa que solo sientes en tu corazón no es gratitud. Tú sientes que estás agradecido pero no eres agradecido. Para ser agradecidos tenemos que expresarlo. No solo sentirlo tenemos que expresarlo y la fe para ser fe no llega a consentirla en nuestro interior. Hay que expresarla. Es por eso que Jesús cada vez que iba a hacer algo con alguien cada vez que alguien se acercaba en busca de algo de Jesús él esperaba y le daba una oportunidad ¿para qué? Para que expresase su fe. Antes de este pasaje antes de este texto leemos la historia de Bartimeo. cuando Bartimeo sabe que pasa Jesús por delante de él empieza a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí y se levanta y va detrás de Jesús pidiéndole misericordia y cuando llega delante de Jesús Jesús le dice ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo qué quieres que te haga? No no es evidente no evidente no era era invidente era invidente y Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? le dio la oportunidad de verbalizar y expresar su fe que recobre la vista la fe hay que expresarla porque mientras solo es un sentimiento en nuestro corazón y no se expresa no es fe es por eso que en hebreos vemos toda esa lista de héroes que expresaron su fe Abel la expresó a través de la mejor ofrenda que pudo hacer porque creyó en que ese Dios que no veía era un Dios que se lo merecía Noé hizo un arca para algo que nunca había visto nunca había visto llover nunca había visto una inundación pero expresó su fe obedeciendo aunque nunca había visto Abraham dejó su tierra y arriesgó su vida por ir a un lugar que no conocía y que no sabía dónde estaba pero se arriesgó Moisés abandonó la comodidad de la casa del faraón expresó su fe en ese Dios que le llamó a servirle ¿sabes? este texto nos dice que la fe se expresa cuando hablamos cuando hablamos cuando confesamos lo que creemos en nuestro corazón por eso Pablo dice en Romanos 10 del 8 al 10 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ¿qué estás confesando acerca de tus montañas? ¿qué estás declarando acerca de tus montañas? y déjeme decirte que esto no se trata de ser positivos y de no ser negativos nada de eso no te equivoques la fe no tiene que ver con negar la realidad la fe reconoce la realidad pero reconoce que en esa realidad Dios puede actuar ¿qué estás diciendo acerca de tus montañas? fíjate como hablaba Pablo estamos atribulados en todo más no angustiados estamos en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos porque él no negaba la realidad que estaba viviendo no negaba la dureza de las condiciones que estaba enfrentando pero él esperaba y expresaba que Dios iba a darle solución que Dios le iba a dar una salida que Dios le iba a socorrer que Dios le iba a levantar ¿qué es lo que estás hablando acerca de tus problemas? nunca se va a solucionar ¿vas a permanecer en ese dolor el resto de tu vida? puedes decirlo no hay ningún problema pero añádele el factor fe añádele el factor fe sabes la fe se expresa cuando hablamos pero la fe se expresa también cuando oramos y a veces es muy difícil hablarle a la montaña pero también podemos orar a Dios acerca de nuestra montaña y decirle que esperamos que esperamos que la mueva que esperamos que él traiga una solución el salmista dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mirándolo él recuerda mi socorro viene del Señor que está en lo alto a veces tu problema es difícil hablarle de frente pero háblale a Dios que es tu socorro vamos a ponernos de pie yo no sé cuál es tu montaña yo no sé cuál es la dificultad que tú estás enfrentando pero te voy a pedir que ahí inclines tu cabeza y si tú tienes una montaña tienes un imposible no te voy a desafiar a que le hables a la montaña te voy a desafiar a que ores a Dios acerca de esa montaña y le digas Dios yo estoy convencido de que tú puedes socorrerme Dios yo estoy convencido de que tú puedes darme fuerzas Dios yo estoy convencido de que tú puedes darme una solución Dios yo estoy convencido de que tú eres sabio y me puedes ayudar a atravesar este problema esta dificultad Dios yo estoy convencido de que tú puedes renovar mi corazón y traer esperanza y traer ilusión y traer nuevamente pasión y traer ganas de vivir yo estoy convencido de esto Señor cuando veo la montaña dudo pero hoy no quiero ver la montaña hoy quiero alzar mis ojos más allá quiero alzar mis ojos al cielo quiero verte a ti y quiero ver que tú puedes traer una solución a mi montaña en el nombre de Jesús si tú has orado así yo quiero que ahora también le cantes al Señor con todo tu corazón y confíes en Él y salgas esperanzado que Dios va a mover tus montañas que Dios va a mover Gracias.